Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Yara Rueda. Acompáñenme a ver todos los detalles. Yara Sabrina Rueda nació el 19 de marzo de 2004 en la ciudad de Palpala en la provincia de Jujuy en Argentina. Era hija de Mónica Cunchiela y Juan Rueda, quienes tuvieron otras dos hijas, Rocío la mayor y otra cuatro años menor que Yara, cuyo nombre no fue mencionado en ninguna de las fuentes que consultamos. Yara era una jovencita sociable y con muchos amigos, a la que le encantaba leer y soñaba con viajar. Mientras cruzaba sus estudios secundarios, a los 16 años conoció a otro chico de su misma edad, llamado Tomás Fernández, de quien se hizo novia al poco tiempo. Los adolescentes solían verse en la secundaria todos los días, pero para mediados de 2020, por las restricciones de la emergencia sanitaria mundial, las clases fueron suspendidas y no podían verse con frecuencia. Fue entonces que el joven planeó un encuentro supuestamente romántico, el cual se convertiría en la peor cita para Yara. Cerca del anochecer del miércoles 23 de septiembre de 2020, la adolescente le dijo a su familia que iba a salir un rato, porque debía llevarle un trabajo a un compañero de la escuela, pero en realidad se vería con Tomás. Salió de su casa en su bicicleta antes de que cayera el sol con una carpeta bajo el brazo. Recorrió varias cuadras de tierra del barrio San José hasta el punto de encuentro. Cuando llegó, su novio no estaba y decidió esperarlo. Segundos después, un Fiat Palio color rojo sin patente frenó de forma brusca junto a ella. La jovencita se asustó e intentó subirse a su bicicleta para escapar, pero no pudo. Dos hombres mayores de edad, llamados Raúl Hernando Cachizumba y Mauricio Abad, se bajaron rápidamente y la sometieron. La obligaron a subirse al vehículo donde estaba su novio, pero él no era una víctima como Yara, sino un victimario, ya que él la había entregado a estas personas. Lo que siguió para Yara fue puro horror, ya que esa noche los tres la intimidaron y la trataron con violencia. La ataron de pies y manos dejando la indefensa para abusar de ella, pero por razones que se desconocen no pudieron hacerlo, entonces le quitaron la vida. Posteriormente arrojaron su cuerpo en un terreno baldío, allí intentaron prenderle fuego, y luego la enterraron y huyeron del lugar, dejando abandonado el vehículo en el cual se movilizaban. Mientras los sujetos acababan con la vida de Yara, sus padres estaban angustiados porque no regresaba a casa. A las nueve de la noche acudieron a las autoridades para formular la denuncia por su desaparición, y rogarles que por favor les ayudaran a buscarla. Sin embargo esto no sucedió, pero los policías les dijeron que probablemente la menor se había ido con algún novio, o que estaba enojada con ellos y por eso se había afogado de la casa. Los familiares hicieron un nuevo pedido ante la fiscalía, para que se emitiera la alerta Sofía, la cual se hace en casos de menores desaparecidos. Pero el asistente del fiscal pidió que no le molestaran, porque estaba viendo un partido de fútbol. La demora en la toma de la denuncia, que fue mayor a las 24 horas, y la inacción de la búsqueda, llevó a la familia junto a un grupo de vecinos a buscar a la chica por sus propios medios. Los padres pidieron apoyo a través de las redes sociales y medios de comunicación a cualquier persona que pudiera dar información sobre el paradero de la joven. También se imprimieron carteles con la foto de la adolescente, los cuales se pegaron por toda la localidad. En esa búsqueda, el padre de Yara supo que un hombre vio correr a una chica, y que un auto la seguía de cerca en un descampado. La familia dio este dato a las autoridades, pero tampoco fueron escuchados, y la respuesta por parte de los efectivos de seguridad siguió siendo la misma. Lo cierto es que mientras los padres escuchaban las excusas de las autoridades una y otra vez, y se esperanzaban con que Yara apareciera, ella ya no estaba con vida. Cinco días después de su desaparición, el 28 de septiembre, mientras el cuerpo de caballería de la policía local realizaba labores de búsqueda, se toparon con un cuerpo semi-enterrado y atado de pies y manos a pocas cuadras de donde vivía la joven. Junto al cadáver estaba el documento de identificación de Yara. Fue el primer indicio certero de que el cuerpo pertenecía a la jovencita. El siguiente fue la ropa, que coincidía con la descripción realizada por su madre al momento de la desaparición. La familia del adolescente se enteró de esto por redes sociales y medios de comunicación. Ningún organismo oficial les notificó del deceso ni los llamó para que hicieran un reconocimiento. Al enterarse de esto, los padres se trasladaron inmediatamente hasta el sitio. Pero cuando intentaron acercarse a donde estaba el cuerpo resguardado por los oficiales, estos les impidieron el paso. Este mismo fue trasladado a la morgue para realizar los exámenes forenses. Sin embargo, luego de denunciar la negligencia del Ministerio de Seguridad, de la Policía Local y de la Fiscalía Jujeña, los abogados de la familia Rueda, Julián Martín Palmieri y Agustina Reina, solicitaron que se suspendieran estos análisis, hasta que no estuviera presente un perito contratado por ellos, pues no confiaban en los organismos a cargo de la investigación. Ese mismo día se llevó a cabo una multitudinaria marcha de familiares acompañados por organizaciones sociales que defienden los derechos de las mujeres, quienes estaban pidiendo justicia por la adolescente. El enojo de los pobladores también exigía la búsqueda de otras dos jóvenes desaparecidas, Gabriela Cruz, de 24 años, y Violeta Ábalos, de 16, quien era oriunda del pueblo de Barrancas. Los reclamos apuntaron contra lo que consideraban una negligencia del Ministerio de Seguridad, de la Policía Local y de la Fiscalía. Cuando la marcha estaba frente a la Brigada de Investigaciones, la respuesta de la Fuerza de Seguridad fue una represión con balas de goma y gases lacrimógenos, en la que acá también hubo una movilización, donde la trabajadora social Regina Claverie, integrante del colectivo feminista Ni Una Menos de La Puna, dijo que había una situación de emergencia por violencia de género en la provincia, y que el estado no hacía el abordaje correcto, pues aseguró que los crímenes de violencia y las desapariciones de mujeres no eran casos aislados, sino parte de la cultura machista del país. Ese mismo día fueron revelados los resultados del estudio forense al cuerpo de Yara, realizado por el patólogo del Ministerio Público de la Acusación, Rodrigo Montes de Oca, con la participación del aperito Beatriz Brizuela. Según el informe, la muerte de Yara se produjo entre el 23 y 25 de septiembre, y se estableció como causa de muerte anoxia por estrangulación a lazo, lo cual significaba que la joven murió por falta de oxígeno. También presentó golpes en el rostro. El abogado de la familia de la joven indicó que había sido un crimen muy violento. El padre de la adolescente anunció que ampliarían la denuncia formulada contra las autoridades, a la cual sumaron las acusaciones de abandono de persona, negligencia policial y falta de colaboración. En ese sentido, Juan criticó la falta de articulación entre los efectivos policiales, debido a que la denuncia de desaparición pasó por la brigada de investigaciones, leyes especiales y delitos complejos, pero nadie hizo nada. Luego de que el cuerpo de Yara les fue devuelto a sus familiares, se realizó el acto velatorio en el Estadio Olímpico de la localidad, lugar que fue escogido por sus padres porque a la joven le encantaban los deportes, y practicaba voleibol en ese mismo campo. El lugar estuvo abierto toda la noche. Familiares, amigos y cientos de personas se fueron acercando para darle el último adiós a la joven. El féretro estuvo expuesto hasta poco antes de las 2 de la tarde del 1 de octubre. Luego fue trasladado hacia la ciudad de Güemes, donde el cuerpo de la jovencita fue incinerado. Esa misma tarde se realizó otra marcha pidiendo justicia. La movilización comenzó frente a la Casa de Gobierno en Plaza Belgrano, y siguió hacia el Ministerio Público Fiscal, luego al Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, recorrió el casco histórico y cerró en su punto de partida. La militante feminista Elaine Vilte, miembro de la colectiva AUCA de Trabajo Social y de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, presente en el acto, solicitó la remoción del ministro de Seguridad, Elke Meyer, y la titular del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, Alejandra Martínez, por su falta de respuestas ante denuncias sobre niñas, adolescentes o mujeres desaparecidas. Los manifestantes responsabilizaron al gobierno de Gerardo Morales por la falta de políticas públicas de género y la ineficacia con la que se abordaban las búsquedas de personas y la asistencia a víctimas y familiares. La activista además denunció que había muchos casos de feminicidios estancados y otros que habían sido cerrados por no considerar los crímenes de género. Tras la presión mediática y las denuncias en contra de los diferentes organismos, la causa cambió de fiscal y fue asignado a la investigación el abogado Diego Cusel, quien calificó legalmente el expediente como femicidio con alevosía, al tiempo que en las últimas horas se había solicitado la detención de dos personas de sexo masculino y varios allanamientos de distintos barrios de la ciudad. El funcionario detalló que uno de los presuntos implicados ya había sido capturado por la brigada de división de homicidios de investigaciones. El primero en caer fue Raúl Arnaldo, de 40 años. Se trataba de un delincuente de poca monta con entradas y salidas constantes a la comisaría local. Este fue delatado por una vecina que brindó un testimonio clave. Cuando todo era incertidumbre y la investigación recién comenzaba, la mujer se acercó para contar que su vecino llegó hasta la puerta de su casa el día en el que habían encontrado el cuerpo de Yara. Estaba absolutamente desencajado, temblando con una pala en la mano lleno de raspones en los antebrazos y pidiendo refugio porque la policía supuestamente lo perseguía. Cuando la mujer preguntó qué había pasado, el hombre respondió que otro hombre llamado El Flaco le había hecho algo malo a la jovencita que encontraron sin vida. El fiscal detalló que Raúl, quien era apodado Nano, estaba escondido en otra vivienda, que no era la de sus padres en el barrio Constitución. Señaló que el sospechoso fue detenido semanas antes del crimen de la adolescente, luego de ser acusado de robar una motocicleta a un vecino en el mismo barrio donde residía. El funcionario comentó que durante los allanamientos realizados en la casa, se recuperó el automóvil en el que presuntamente se habían llevado a Yara, el cual era propiedad de otro sujeto, quien estaba siendo buscado por los cuerpos policiales. Luego de la aprehensión de Raúl, algunos de sus vecinos lo describieron como un hombre maleducado y agresivo con las mujeres. Supuestamente las chicas que vivían en la comunidad le tenían miedo. Además indicaron que a su vivienda solían ir algunos hombres extraños, quienes desaparecían cosas. Tras la detención del sujeto, se generó una situación tensa para un joven tatuador llamado Matías Cajizumba, a quien escarcharon a través de las redes sociales, ya que lo confundieron con el presunto autor del crimen de Yara. El chico formuló una denuncia y pidió a los responsables limpiar su nombre, pues él no tenía nada que ver con el asunto. Con el primer detenido, la tarea era averiguar quién era el flaco y pronto lo descubrieron. Se trataba de un amigo de Raúl, llamado Esteban Mauricio Abad, dueño del vehículo con el cual la habían secuestrado a Yara. Fue el segundo detenido del expediente, pero faltaba alguien más, el eslabón que unía a la víctima con los dos detenidos. Ese nexo como ya sabemos era Tomás. A él llegaron por el celular de Yara, no por peritajes ni por localización, sino porque luego de robárselo lo vendió por internet. Una vez que el dispositivo fue encontrado, no fue difícil para los investigadores ubicar la cadena hasta llegar al menor y detenerlo. El caso de Yara provocó múltiples manifestaciones en reclamo de justicia, lo que derivó que en noviembre de 2020 se aprobara una ley provincial con el nombre de la adolescente, la cual declaraba la emergencia pública en materia de género en Jujuy. La petición había sido hecha en octubre del mismo año, por parte de madres y organizaciones sociales, quienes realizaron 11 movilizaciones en distintas localidades para ser escuchadas. Las organizaciones emitieron un comunicado en el que evaluaron la legislación como una conquista de la lucha, pero también señalaron que lamentablemente llegó luego de una seguidilla, en la cual le quitaron la vida a cinco mujeres en 35 días. La integrante de la agrupación verde y blanca de ATE, Jujuy, y secretaria de género de la CTA nacional, Anabel Janzini, sostuvo que la violencia de género no se solucionaba con fotos, si no había voluntad política. Mientras tanto, la acusación hizo la imputación en contra de los presuntos responsables del asesinato de Yara. En el caso de Raúl y Mauricio, fueron acusados por el delito de homicidio doblemente agravado con alevosía y femicidio, en tanto el novio de Yara fue imputado como presunto autor del delito de homicidio triplemente agravado por alevosía, por el vínculo y por femicidio. Tras presentar las pruebas en su contra, el juzgado de violencia de género de Jujuy dictó prisión preventiva en contra de los dos mayores en el servicio penitenciario de la provincia, mientras que Tomás fue puesto bajo custodia en un instituto de menores. También se ordenó que los profesionales de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia le realizaran una evaluación psicológica y física al adolescente. En marzo de 2021, cuando Yara cumpliría 17 años, sus familiares se reunieron para recordarla. Su hermana Rocío declaró ante los medios que la extrañaba mucho, y que cada miembro de su familia estaba tratando de seguir adelante y sobrellevar el dolor de la mejor manera posible. En septiembre de 2021, la jueza Mónica Cruz Martínez ratificó la medida de prisión preventiva para los acusados, y en noviembre de ese mismo año se realizó una audiencia para decidir si los imputados irían a juicio. Durante el proceso, en un documento de 70 páginas, la Fiscalía expuso las pruebas recabadas durante la investigación, las cuales apuntaban a la participación de los tres acusados. Según la hipótesis planteada por el fiscal, Tomás era amigo de los dos mayores, y engañó a Yara para sacarla de su casa y secuestrarla junto a sus cómplices. Una vez que estuvo retenida contra su voluntad, intentaron causar de ella, pero no pudieron. La golpearon y le quitaron la vida. Luego trataron de quemar su cuerpo y enterraron el cadáver. En tal sentido, los abogados creyentes de la familia advirtieron que creían que pudo haber más personas involucradas, pues durante la investigación no se logró determinar dónde estuvo retenida Yara, ni dónde habían escondido el cuerpo hasta que lo descartaron. Según la hipótesis de los representantes legales, el crimen había ocurrido en casa de Tomás, donde también hubo más personas que supieron del caso, pero los acusados no revelaron nombres. Tras escuchar los alegatos de ambas partes, el tribunal elevó la causa a juicio oral. Luego de conocerse la noticia, vecinos, amigos y movimientos de mujeres realizaron una nueva concentración a nivel provincial. Seis meses después, el 6 de abril de 2022, el fiscal Diego Funes imputó a ocho policías por el delito de incumplimiento a los deberes de un funcionario público, los cuales habían sido denunciados por los padres de Yara por el mal desempeño en la búsqueda de su hija. Los oficiales fueron identificados como Mauro Cortés, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Valdivieso Emanuel, Daniel Ramírez y Laura Tapia. El Ministerio Público solicitó al tribunal que la causa en contra de los oficiales fuera elevada a juicio, petición que fue concedida y quedó pendiente de determinar la fecha de inicio. El juicio por el asesinato de Yara estaba previsto para comenzar en agosto de 2023, pero gracias a un recurso de queja presentado por la Fiscalía y la querella ante el Tribunal Superior de Justicia Local, se adelantó para abril de ese mismo año. El 13 de abril de ese año, el día que comenzó el debate, se congregaron en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal varios integrantes de distintas organizaciones con banderas sin pancartas, como un reclamo de justicia y en apoyo a la familia de Yara. Pese a la férrea vigilancia policial que no les permitió acercarse hasta el interior del edificio, se mantuvieron allí. Entre los presentes en la sala estaban los padres de Yara, los abogados de los tres imputados, la Fiscalía, los representantes legales del Consejo de la Mujer de la Provincia, así como las juezas María Nayar, Ana Carolina Pérez Rojas y el juez Maror Ramón Puig. Durante el inicio del proceso se leyó primero la acusación del fiscal designado, y luego estaba previsto escuchar los testimonios de los acusados, pero estos se negaron a declarar, por lo que continuaron la ronda con los diferentes testigos a cargo del Ministerio Público. En el desarrollo del proceso se escucharon los testimonios de más de 50 personas por ambas partes. Entre las personas que estuvieron al estrado para dar sus declaraciones estuvieron los padres de la joven. La madre de Yara mostró una foto de su hija ante la sala, donde expuso toda la angustia que atravesó la familia cuando se enteraron de la desaparición de la chica hasta el hallazgo del cuerpo. Por su parte, el padre de la joven pidió a los magistrados la prisión perpetua para los acusados, la cual dijo sería una condena ejemplar. Al salir de una de las audiencias, el abogado de la familia declaró ante los medios que solicitaría la detención de la esposa del imputado Raúl por rendir falso testimonio, ya que sus declaraciones ante los cuerpos policiales y la fiscalía eran totalmente contradictorias a lo que había testificado en el tribunal. Asimismo, indicó que pedirían que se investigara a esta mujer y a otras personas más que creían que estaban implicadas en el homicidio. La intención primordial es hacer denuncias por falso testimonio a algunas personas que fueron justamente a testiguar en el debate de juicio, claramente con la intención de perjudicar el proceso, ese es nuestro criterio. En el cierre de sus alegatos, la acusación manifestó que el crimen de la adolescente movilizó a un país entero, porque fue un crimen atroz, por lo que solicitó la pena de prisión perpetua para Raúl y Mauricio, mientras que para Tomás pidió la responsabilidad penal y que se remitiera al juzgado de menores para fijar una condena. Por su parte, la querella que representaba a la familia Rueda indicó que tenían la certeza absoluta que los tres imputados habían sido autores materiales, y luego se adherió al pedido de la fiscalía, agregando que para Raúl y Mauricio se impusiera la pena máxima de 50 años. Antes de que el tribunal pasara a deliberar, los tres acusados se declararon inocentes. Finalmente, luego de varias sesiones, el 3 de mayo, la corte condenó a prisión perpetua a Raúl y Mauricio como autores materiales y responsables, mientras que Tomás, que tenía 17 años, fue declarado penalmente responsable, en carácter de autor, pero por su edad la pena sería decidida por una jueza de menores. La sentencia se leyó en una sala cerrada al público, aunque a esta asistieron diferentes representantes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos y del Consejo de la Mujer de la Provincia. También se hicieron presentes un grupo de padres que integraban la Asamblea Nacional de Familiares de otros casos de diferentes provincias. Al salir del juzgado, los padres de Yara y su hermana Rocío se encontraron nuevamente con decenas de personas, que gritaban Yara Rueda, presente, ahora y siempre. Mónica se mostró satisfecha con la condena y declaró ante los medios que su hija por fin descansaría en paz. La madre de la joven señaló que a pesar de que habían sido meses muy duros para ella y su familia, se había logrado justicia. Aunque señaló que estaban seguros de que había más personas involucradas y seguirían trabajando en eso hasta saber toda la verdad. Advirtió que continuarían apoyando a otras madres como ella, que exigían justicia por sus hijas. El padre de Yara señaló que a pesar de que la condena no le devolvería a su hija, con esa decisión podían seguir adelante con sus vidas. Por su parte, el abogado que representó a la familia también se mostró satisfecho con la condena, pues habían trabajado incansablemente durante casi dos años y medio para lograr ese resultado, que no hubiera sido posible sin la constancia de los padres de Yara. Tanto la familia como el jurista agradecieron al movimiento de mujeres, organizaciones, instituciones y a la prensa, que acompañan las marchas de pedidos de justicia. Con relación al proceso legal en contra de los ocho efectivos policiales, hasta finales de mayo no se había fijado la fecha de inicio de juicio. El caso de Yara Rueda marcó un antes y un después en la justicia jujeña, y quedará para siempre en la mente de todos los habitantes de esa provincia, como un ejemplo y un precedente para erradicar la violencia de género. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre decimos, un video terrible, un caso tristísimo. Una chica que empezaba a vivir, era todavía una adolescente, tenía muchos sueños y muchas metas seguramente, confió ciegamente en una persona a la cual ella le tenía mucho aprecio y al final esta persona terminó llevándola con unas personas horribles, terminó traicionando su confianza y es algo bastante triste que estas cosas sucedan. No se sabe exactamente qué pactó Tomás con estos dos adultos, no se sabe si ellos le pagaron, si él les pidió algo, realmente muchos detalles que todavía se escapan, pero tal vez nunca se sepan porque ellos ya se declararon inocentes, a pesar de que están condenados, dicen que son inocentes. Así que bueno, al final veremos ya qué sucede con el juicio para los efectivos policiales, esperemos que ellos también reciban un duro castigo. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en otras redes sociales, aparezco en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, tengo contenido todos los días de este mismo tipo de contenido, diferentes casos, diferente forma de editar, diferente formato, todo nuevo para ustedes. Aparezco como Lesma VR en todas las redes por si me quieren seguir. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.